Cerradito, cerradito, subí la guardia, medelito. Cerradito, cerradito, no agarro, no agarro, no agarro, medelito. Un minuto. Dale, papá, dale. Dale, que faltan todas ellas, tal vez. Dale, ¿qué te falta? Oh, dale, dale. Metele, dale, metele. No, amiguitos, saco el brazo de ahí. 10 segundos. Un minuto. Trabajo, 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 trabajo. Así. Tiempo. Saludo.